Grupo de Oro Presenta Este viernes la agencia de viajes Reservatur realiza su gran venta nocturna donde los asistentes podrán encontrar gran variedad de ofertas y facilidades de pago para planear sus próximas vacaciones en sus filiales. El visitante podrá utilizar crédito Fonacot y tarjetas bancarias con promociones como 3 hasta 18 meses sin intereses, tercera noche gratis, segunda habitación al 50%, menores gratis, ascensos con vista al mar, entre otras. Reservatur se pone al alcance de todos a través de sus sucursales El Morroleón, Santa Clara del Cobre, Pátcuaro, Ario de Rosales, Marabatío y desde luego Morelia. Algo que logra distinguir a Reservatur de las demás agencias de viajes es la atención personalizada, el servicio, el plus que se le da al cliente, pero sobre todo sus tarifas. Sandra Arangel, directora general de la agencia Reservatur, comentó Uno de los beneficios es que puede viajar el siguiente año en una temporada alta, hacer un apartado con una tarifa muy baja y irlo pagando poco a poco. Eso es uno de los beneficios, tener ya un pago anticipado de su reservación. Los michoacanos somos ixtaperos de corazón, sí, entonces los siguientes destinos que son muy visitados serían Nuevo Vallarta o Riviera Nayarit, Puerto Vallarta, Cancún, esos son, e Ixtapa, el principal de los michoacanos. Estamos ofreciendo también descuentos, tarifas especiales para verano, estamos ofreciendo meses sin intereses con tarjetas, dependiendo de la tarjeta que manejes, hasta 18 meses sin intereses. Para mayores informes y consultas de precios, ingrese a la página de internet www.viajesreservatur.com o marque los teléfonos 443-340-0417 y 209-9777. Con imágenes de Julio Galeotti, información de Luis Felipe Rosiles, Agencia Cuadratin.